Desde hace más de 65 años, que es lo que tiene esta empresa de fundada en esta comunidad, los residentes del sector expresaron que han recibido ayudas escolares, deportivas y hasta de capacitación académica. Además, indicaron que en total se deja de colaborar con aproximadamente 32 consejos comunales. Estamos hablando aproximadamente de 2.000 familias que se están dejando de beneficiar, no únicamente con las ayudas sociales. Aquí, como te he dicho, se genera empleo, aquí trabajan cooperativas que hacen diversas actividades, llámense mantenimiento, pintura, soldadura y de verdad que se están dejando de beneficiar. Esto deja de beneficiar a muchos padres de familia que lleven su comida para el sustento de sus hijos. En verdad, nosotros nos hemos afectado más de 32 consejos comunales y yo como soy vocero de la Junta Comunal del Sector Alcaico, soy de deporte, también nos hemos afectado porque todos los años Empresa Polar nos apoya con eventos deportivos que ahorita se están realizando con cinco consejos comunales y en verdad nos hemos afectado y lo único que le hicimos al gobierno es que le suelte la divisa a la Empresa Polar para que Venezuela siga marchando como en verdad debería marchar. Bueno, a nosotros nos afecta en todo, porque ahí tenemos también a las madres y de familia haciendo empanadas, arepas, o sea, venden también sus frescos y todo eso, ahora y cerró eso, aquí le van a vender ellos. Habitantes del sector naricual pidieron al Ejecutivo Nacional realizar mesas de trabajo con la Directiva de Empresa Polar para así llegar a acuerdos y evitar el cierre de más empresas. Desde Barcelona, María Fernanda Méndez, Anzuategui Noticias.